Estamos justamente armando este evento que tiene mucho que ver con ver los vectores que hoy por hoy se están trabajando en el mediano plazo y en el largo plazo. Entendemos que a nivel nacional van a haber algunas modificaciones muy importantes que pueden afectar positiva o negativamente la industria de Mendoza. Y en el foro lo que estamos buscando es un espacio donde esta manifestación se pueda llevar a cabo y podemos armar en conjunto un documento y ver cuál es la realidad nacional y cómo va a impactar en la economía de Mendoza. Mendoza ha mejorado notablemente, específicamente en la construcción, que es una industria que potencia el resto. Pero bueno, esto hay que consolidarlo y entendemos que a nivel nacional la discusión va a estar no solamente en la ley laboral impositiva, sino también en el financiamiento. Y estos son tres vectores muy importantes para nosotros como industria. Mendoza.